En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar que cuando era niño fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad, tal vez sigues pensando en él, no puedo yo saberlo pero sé y entiendo que amor necesitas tú y el valor para pelear en mí lo hallarás. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te intereso Ven toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad